Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como vieron en el titulo del video, tenemos nuevas filtraciones A Konami se le ocurrió hacer una pequeña actualización del juego Mientras estábamos dormidos en esta madrugada Y bueno, metieron muy pocas cosas Pero es algo muy importante que nos da un poco de información Sobre todo lo que se viene para la campaña del WCS Entonces, empecemos por algo no tan importante Espero que de una vez vámonos a quitarlos para poner todas las filtraciones aquí Primero, promociones Va a haber promociones de cajas y estructuras Entonces, si alguien quiere gastar dinero dentro del juego Les recomiendo esperarse para estas promociones Al parecer van a salir el día 12 Entonces, si están interesados, espérense hasta el día 12 Luego, una noticia que ha salido dentro del juego Es que va a haber un mantenimiento exclusivamente de la tienda O sea, no va a ser un mantenimiento en el que no puedas entrar al juego Puedes seguir jugando Pero en la tienda no vas a comprar durante 2 horas Ahora, muchos aquí me están preguntando Oye, ¿crees que aquí vayan a meter más cosas? Les recuerdo que para que metan cartas Se tiene que meter en todo el juego Eso quiere decir que por lo menos nos deben de forzar a reiniciar el juego Tal cual pasó esta madrugada Para que podamos descargar esos nuevos datos de esas cartas Y que podamos usarla no nada más en el PvP Sino en todos lados Entonces, si meten nuevas cosas Tendrían que forzar un reinicio de la aplicación Y ahora entonces dices Oye, pero entonces ¿para qué es este mantenimiento de tienda? Simplemente necesitan hacer este mantenimiento para poder vendernos las cosas Ellos tienen que actualizar su catálogo Para poder vender en la App Store o en Google Play Y para eso sí tienen que hacer un mantenimiento ellos mismos por parte de la tienda Entonces, eso es lo que viene en este mantenimiento No piensen que va a salir otra cosa Aparte de las filtraciones que van a ver ahorita mismo Pero entonces ahora sí dices Oye, pero entonces sí tienen que vender algo, ¿no? Si van a actualizar el catálogo es porque van a vender algo nuevo Y sí, es la estructura que ahorita van a ver Pero antes de eso también la gente me ha estado preguntando Oye, ¿y la Selection Box? Pues bueno, tenemos un nuevo banner de que la Selection Box Las series de la Selection Box van a regresar Eso quiere decir, como dice Selection Box Series Seguramente van a regresar todas las Selection Box que han salido alguna vez Y también nos está diciendo que todos los packs garantizan una UR o una SR Bueno, eso ya lo sabíamos Selection Box siempre suena así Ahora, muchos me están preguntando Oye, ¿va a salir la Selection Box Vol. 2 Mini? Al parecer, no Si fuera a salir la Selection Box Vol. 2 Mini Aquí la estarían promocionando Y también ya sabríamos qué onda Entonces, como ya está este banner Si se fijan en el banner Nada más vienen puras cartas de la Selection Box Vol. 2 Muy probablemente no tengamos Selection Box Vol. 2 Mini Si nos quisieran vender la nueva Selection Box Mini Obviamente nos pondrían algunas cartas de esa nueva Selection Box Entonces, parece ser que no va a venir por ahora Puede ser que más adelante salga Tal vez antes de la WCS Posiblemente antes de las preliminares Pero ya la veo muy difícil ahora Y bueno, ahora sí Lo que todo el mundo quería ver La estructura Se ha filtrado una nueva estructura Return of the Red Eyes Al parecer sí era cierto de que Iba a salir una estructura de ojos rojos Y pues aquí la tenemos Ahora, en el banner nada más se confirman Tres cartas Dos de las cuales ya habíamos visto Ya inferiamos que iban a salir Debido al nombre de la estructura Y precisamente A mí se me hacía muy raro el nombre Dije O una de dos O lo van a cambiar O se equivocaron Y precisamente con el tapete El tapete nada más decía Return of the Red Eyes Entonces dije Seguramente lo van a cambiar Lo van a dejar como return of the Red Eyes Tal cual está el tapete Pero bueno Vamos a ver las cartas Ahora sí Primera carta La carta insignia de la caja Red Eyes Retro Dragon Dice Si un monstruo de nivel 7 Red Eyes que controles Excepto de la cría del Red Eyes Es destruido Por un ataque de tu oponente O efecto de tu oponente Y enviado al cementerio Mientras esta carta Está en tu mano Puedes convocar de modo especial Esta carta En posición de defensa Y si lo haces Convoca de modo especial Tantos monstruos Hayan sido destruidos Como sea posible En la misma posición En las que estaban Antes de ser destruido Puedes sacrificar esta carta Convoca de modo normal Un monstruo Red Eyes Durante tu main phase Este turno Excepto de la cría del Red Eyes En adicion A tu invocacion Normal O colocacion Solamente puedes ganar Este efecto Una vez por turno Ok ok Esta decente Por el hecho De que es un monstruo Nivel 4 Lo puedes convocar Normalmente Entonces Luego puedes Sacrificarlo Para hacer Una invocacion De otro Red Eyes Así que Básicamente Básicamente te bajas Un Red Eyes Nada más Con este wey Y además de eso Es una protección En tu mano O sea Si te destruyen Un Red Eyes Y tienes esta cosa En tu mano Se baja Automáticamente Y revives Todo lo que se destruyó En ese momento Entonces Si la veo útil Para el deck De Red Eyes Tiene una doble Funcion Luego tenemos La carta De fusión Esta ya la hemos visto Es como la Neos fusión Puedes usar materiales Desde la mano Deck O campo Entonces es muy buena Para tirar Cosas al cementerio Especialmente Si tenemos la carta De trampa Que revive Podemos tirar Un Red Eyes Y luego revivirlo Con la carta De trampa Entonces esta Super bien Lo único Es que a diferencia De la fusión De Neos Esta no protege A tus monstruos Y que aparte No puedes hacer Invocaciones normal O especiales En el turno En que activas Esta carta Así que Ahí tienes que pensarle Bien antes de usar Esta carta Luego tenemos El regreso De los Red Eyes Si encontraras Un Red Eyes Puedes convocar Un monstruo Normal Desde el cementerio Entonces puedes revivir A tu Red Eyes Común y corriente Y si esta carta Es destruida Ahora si Puedes revivir A cualquier Red Eyes No importa Que no sea Monstruo normal Entonces vale Esta decente Es una carita R Las otras dos Eran SR Recuerden Y bueno Esas son las cartas Que sabemos Que si o si Van a venir Pero hay otras Tres cartas Que no sabemos Donde van a venir Obviamente por los nombres Lo mas seguro Es que vengan En la caja Del Red Eyes Bueno acepto La ultima carta Pero bueno Primero vamos a ver Las siguientes dos Red Eyes Archfiend of Lighting Como dice Red Eyes Por eso es que estoy diciendo Que lo mas seguro Es que venga Dentro de esta caja Dice Esta carta Se trata como un monstruo Normal Mientras de boca arriba En el campo O en el cementerio Si esta carta Es un monstruo normal En el campo Puedes como caer De modo normal Para que se convierta En un monstruo Efecto Y que gane El siguiente efecto Una vez por turno Puedes destruir Todos los monstruos Boca arriba Que controle Tu oponente Con una defensa Menor Que el ataque De esta carta Osea Todos los monstruos Que tengan Menos de 2500 Van a ser destruidos Y bueno La verdad es que Al principio No le encontré Mucha utilidad Pero le dije Oye Regreso del Red Eyes Puede revivir Un monstruo normal Precisamente Este wey Es un monstruo normal En el cementerio Así que Lo puede revivir Es un Red Eyes Común y corriente Y aparte De hecho de las dos formas Lo puede revivir Tanto si controlas Un Red Eyes Puedes revivir A ese Porque es un monstruo normal Y tanto si es destruido Esta carta También puedes revivir A un Red Eyes También puedes revivir A este wey Porque es un Red Eyes Así que vale Se puede revivir De esa forma Y luego ya lo invocas De modo normal En tu turno Tienes a un monstruo Con un buen efecto Y luego aparte Tenemos al Retro Dragon También Que te permite hacer Otra invocación De un Red Eyes Por lo tanto Si a este wey Lo invocaste De modo especial En el anterior turno Y lograste invocar Este wey También de otra manera Como por ejemplo La trampa Puede sacrificar A ese Red Eyes Convocar A este De modo normal Y luego aparte Hacer una invocación Común y corriente extra Entonces Ahí están los Convitos Que se pueden hacer Dentro del mismo Deck de estructura Entonces prácticamente Ya con esto Ya es seguro Que este wey Si viene dentro De la estructura Luego tenemos Red Eyes Toon Dragon Como es otro monstruo Red Eyes Por eso también pienso Que va a salir En la estructura Del Red Eyes Dice No puede atacar En el turno En que es convocado Mientras controles Toon War Y tu oponente No controle ningún Monstruo Toon Esta carta puede Atacar directamente Una vez por turno Puedes convocar De modo especial Un Monstruo Toon Desde la mano Excepto Este mismo monstruo Ignorando sus condiciones De invocación Ok vale Lo bueno De este monstruo Es que no depende De Toon War Si Toon War Es destruido O se quita Del campo No hay ningún problema De hecho lo puedes convocar Incluso si no está Toon War En el campo La única diferencia Es que necesitas A Toon War Para que pueda Atacar directamente Pero bueno Ya con esta carta Prácticamente No necesitamos Toon War Si hay un monstruo Toon Que no se ha destruido Porque no esté Toon War En el campo Este lo puede convocar Aún así Y listo Pueden empezar A hacer sus desastres Lo único malo Es que esta carta No puede ser Invocada especialmente O sea no dice Nada de invocación Especialmente Entonces Básicamente Estás en un deck Toon Puedes convocar De modo especial A tus otros Toons Pero obviamente Necesitas tener Mundo Toon En el campo Para convocar Especialmente A tus otros Toons Y luego Sacrificarlos Para convocar A esta carta Lo único malo Es que es de Dos sacrificios Entonces No la veo tan buena Por ese hecho O sea Necesitas dos sacrificios Si o si Como dije Lo bueno es que Los Toons Se pueden convocar De modo especial Pero Vas a tener Toon War Entonces Lo que generalmente Se usa Es el planetario Pathfinder Para buscar El mundo Toon Pero oye Si convoques Al planetario Ya usas Tu invocación Normal Por lo tanto No puedes convocar Este turno A tu Red Ice Tendrías que esperarte Un turno Tendrías que proteger A tus dos monstruos Toons Y eso siempre y cuando También sobreviva Reino Toon Porque hoy en día Ya existen tantas cartas Para destruir Cartas de magia y trampa Que la verdad La veo muy difícil Que sobreviva Al Reino Toon Y luego La última carta Es una carta Común y corriente Un guerrero De mil ochocientos Cuatro estrellas Bueno en primera Nadie sabe De donde va a salir Muchos dicen Que no va a ser De la estructura En mi opinión Creo que si va a ser De la estructura Porque bueno Prácticamente No vas a agregar En la estructura Ahorita Entonces la única Otra opción Sería del Cambio de cartas Porque no creo Que nos la regalen En otro evento Sería muy mala Carta Al menos que sea Una campaña De pick a gif O algo así Entonces ¿Por qué creo Que es del De la estructura? Porque será Un muy buen Relleno Pero también Es un monstruo Guerrero Y oye Nos hacen falta Fusiones Para el de este De la estructura Ya que Si o si Tenemos Para hacer Fusiones Y no nos viene Ni una sola fusión No hay ninguna Nueva fusión Olvídense de eso Yo pensé Que si iban a poner Alguna nueva fusión Pero no Ninguna Entonces Si o si Nos van a dar Algunas de las fusiones Que ya están Dentro del juego Y bueno Estuve viendo Cuales eran Las fusiones De Red Ice Literalmente Nada más puse Red Ice Ojos rojos Y filtré por fusión Solo aparecen Tres cartas Entonces Muy probablemente El más seguro Que nos den Va a ser Esta carta Debido a que Usa el Cráneo convocado Y bueno El de la estructura Ya tiene un monstruo Que es muy parecido Al Cráneo convocado Tal vez también Nos den Al Cráneo convocado Incluso Pero También creo Que nos van a dar A el Slash El dragón De corte De ojos rojos ¿Por qué? Porque los otros dos monstruos Son monstruos Pues comunes Y corrientes O sea que nada más Tienen ataque Y ya Entonces creo que Para hacer Un mejor deck De estructura Van a ponerle A este dragón Si este dragón Ya tiene Un objetivo O sea ya Es un dragón Poderoso Y que aparte Pues usa A un monstruo Guerrero Común y corriente Cualquier monstruo Guerrero Entonces ya hace más factible Que uses la fusión Puedes inventar Cualquiera de tus monstruos Guerreros Y pum Y ahora si Ya tiene lógica El por qué Hay un monstruo Guerrero extra Dentro de El deck de estructura Pero bueno También estuve viendo El deck de estructura De Neos Obviamente el deck de estructura De Neos Es un deck de estructura Y ex Este es un deck de estructura Común y corriente El deck de estructura De Neos Tiene cuatro cartas De fusión Tres viejas Y una nueva Entonces posiblemente Nos den incluso Las tres cartas Yo esperaría Que nos dieran Las tres cartas Rezo porque si Porque este Es el menos probable Y es el único Que no tengo Ni una sola copia Entonces espero Que nos den Las tres cartas De fusión A una copia Y listo Ya con eso Sería feliz Pero si Déjenme Ustedes en los comentarios Que opinan Sobre este de estructura También déjenme Cuales creen Que sean las cartas Que nos agreguen Si o si Nos tienen que agregar Mínimo una carta Creo que en primer lugar Está esta Segundo lugar Está esta Y tercer lugar Está esta Pero ustedes Díganme Como las pondrían Ustedes Yo creo que van a ser Nada más dos Las dos que justamente Tengo Pero bueno Eso será todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden dejarle Su like Si les gustó No olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más filtraciones En el momento En el que salgan También Síganme en las redes sociales Porque ahí les aviso De todas las cosas Que van saliendo Pero bueno Ahora si Me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.